Hola Gaby, bueno, vamos a mostrar una novedad como hacemos siempre, acá nos hemos acostumbrado al público a siempre tener alguna novedad, en este caso vamos a mostrar un compresor para rifles PCP, por ahí para el que no conoce poco el sistema, los rifles PCP que son los que tienen un almacén, como por ejemplo este que tenemos acá, tiene un almacén acá abajo donde le mandamos el aire precomprimido a alta presión, eso normalmente se hace con un inflador, puede ser con una escuba de buceo, con un tubo de nitrógeno, pero bueno, en este caso lo que queremos presentar es algo que es muy nuevo en el mercado nacional, ya tiene unos años afuera, pero acá lo tenemos hace muy poco tiempo, es el compresor este que infla hasta 300 bares y lo podemos enchufar a 12 volt, o sea en el auto, con la batería del auto, o a 220 en nuestro domicilio, realmente es algo que es buenísimo, porque siempre con el inflador, con el inflador lleva su trabajo, lleva su esfuerzo, con el tubo de nitrógeno tenemos que depender de ir a inflar siempre la escuba, y en este caso directamente lo hacemos con el compresor, directamente hacia el rifle, como podes ver, esto viene con un montón de accesorios que son, la manguera principal que viene con un filtro, con el pico Foster, que ahí colocamos cualquier pico, adaptamos cualquier pico de cualquier rifle distinto, y ahí tenés los cocodrilos para agarrarlos directamente a la batería del auto, esto es algo de muy muy buena calidad, no es económico, pero bueno, el que tiene el rifle y lo usa mucho, realmente le va a dar un uso excelente, así que bueno, no tienen más que comunicarse.